Entre asuntos particulares tenemos lo de la Escuela Dante Alighieri, donde solicita prácticas laborales, esto es conocido como pasantías no rentadas de las instituciones educativas. Generalmente todos los años las instituciones solicitan la incorporación de estas prácticas. Al igual también un pedido de la vecina Valdigo Galotto con respecto a las gestiones sobre una construcción de un salón vecinal. Y después tenemos lo de TED Alpirri, cumple su número 110, de TED Benéfico que vienen desarrollando durante muchísimos años. Así que piden colaboración respecto al TED Benéfico. Y además hay una agrupación de vecinos que solicitan la intervención del puente que cruza el Arroyo Constitución. Eso hay que recordar que el Intendente Jorge Berti, desde las últimas inclemencias que han creído más de 200 mililitros en nuestra ciudad, ha traído un deterioro importante. Sobre los distintos arroyos que cruzan la Villa Constitución, entre ellos Arroyo del Medio, con lo que fue el puente interprovincial, lo que es lindero al Paraná Metal, digamos, a lo que es San Miguel Sud. También le estamos pidiendo la intervención de Hídrica respecto al Sanjón, que también cruza el más conocido como Hacienda, donde hay un sector de inundabilidad. Y también hemos solicitado desde el Ejecutivo, digamos, desde nuestro Intendente, también la intervención de lo que tiene que ver con Arroyo Constitución. Ha traído un deterioro muy importante sobre los puentes y sobre los arroyos, y además sobre los Sanjones. Y pedimos la intervención, así como también la de CILSEC y otras intervenciones que hemos solicitado a Hídrica de la provincia. Bueno, a través de una agrupación de vecinos va a hacer una presentación acá en el Consejo, que seguramente estaremos pidiendo informes a las áreas pertinentes del Estado Provincial. Y además hay una situación también de Colón Sur que tiene que ver con la problemática de Barrancas. También el Ejecutivo ha presentado por el mes de marzo la situación también de las inclemencias del tiempo sobre situaciones de Barrancas, que ha traído un sinfín de problemas y sobre construcciones de viviendas que tienen un importante deterioro y que hemos solicitado la intervención de hábitat de la provincia para que rápidamente intervenga. Así que estamos seguramente después en la convocatoria a todas las áreas de la provincia para que rápidamente den respuesta a estos pedidos que ya ha hecho el Ejecutivo por el mes de marzo y hasta el momento no tenemos respuesta. Y después respecto a proyectos de concejales, tenemos el proyecto de Unidos para Cambiar Santa Fe sobre deducciones impositivas a empleadores que contraten personas con discapacidad. Tenemos también la del bloque Inspirar, donde solicita el informe respecto al FONAVI de Domingo Troilo. Es también un pedido para la provincia. El FONAVI sigue perteneciendo al DPIV, a la Dirección de Hábitat de la provincia, que hay un deterioro importante sobre las escaleras y los edificios estructurales que estamos pidiendo también a la provincia que intervenga respecto a eso. Seguramente ahora con el pedido del concejal Avilé estaremos elevando nuevamente los pedidos a la provincia. Y también tiene que ver con la situación de comedores. También el bloque Inspirar presenta la preocupación sobre los responsables de comedores comunitarios. Obviamente luego del recorte que tiene tanto a nivel provincial como nacional sobre fondos para comedores, transmite la preocupación a los concejales para que rápidamente actuemos en consecuencia, como venimos también denunciando luego del recorte y el cambio de gobierno, donde han cortado al 100% los fondos a los comedores comunitarios informales, digamos, de la comunidad. Y con mucho esfuerzo los comedores oficiales, que son cuatro que tiene la municipalidad, con mucho esfuerzo los sigue sosteniendo, a pesar de los recortes muy grandes sobre todo esto que tiene que ver con alimentos. Y después hay también, a través del bloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, un pedido de informe sobre el centro de salud barrial. Esto tiene que ver con un plan incluir donde se han modificado cinco centros de salud. Están pidiendo los informes respectivos al departamento ejecutivo, como así también declaraciones de interés. En este caso, Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene que ver con un interés deportivo sobre un torneo de cinco quillas. Y además, pedido de Villa Don Carlos sobre garitas y reductores. También recordarles, esto ya en modo personal, como Unidos para Cambiar Santa Fe, recuerda ahora en el 2024 Villa Don Carlos, cuando fueron ese espacio político, cuando estaba Horacio aquí y también los distintos gobiernos provinciales del mismo espacio, que fue la estafa más grande de Villa Don Carlos, hoy vemos que tienen preocupaciones sobre obras de Villa Don Carlos, cuando fueron ellos los que han ocasionado un gran dolor sobre la familia y hoy vemos que se ocupan sobre la situación particular de Villa Don Carlos cuando ellos no han intervenido absolutamente en nada. Hablo de los espacios políticos, no así de los concejales, pero bueno. Me llama poderosamente la atención cómo un partido político que ha generado una estafa multimillonaria a todos los vecinos de la ciudad, a 900 familias, hoy estén preocupados sobre la instalación de una garita cuando en realidad debe intervenir sobre una ruta provincial como es la ruta 90. El pedido, como hemos hecho desde el año pasado, que tiene que ver con la intervención de una rotonda sobre el ingreso de Villa Don Carlos, donde la provincia debe realizar esa obra y donde le hemos solicitado al gobierno anterior y a este gobierno lo mismo, que necesitamos no una garita, sino una intervención más fuerte que tiene que ver o semoforización o lo que tiene que ver con una rotonda y después hacer una obra de envergadura que tiene que ver con las garitas reductores de velocidad, que hay que pedírselo a Vialida Provincial, obviamente. Y después tenemos entre los pedidos de proyectos presentados por Borgatti Rubicini, tenemos que ver el 50 aniversario del Centro Jubilado, estuvimos también de visita con el Centro Jubilado Nacionales, donde cumple 50 años, donde desarrollaron también una actividad. Después tenemos un proyecto donde hay que recordar, las cámaras empresariales han presentado al gobierno de la provincia, Maximiliano Pullado, el pedido de culminación de obras como tiene que ver la Teniente Ramos, la 10S y la ruta 90 como rutas seguras. Hay que recordar que desde el legislativo, desde que estoy acá como concejal, desde el 10 de diciembre de 2023, hemos solicitado la culminación de obras al senador Germán Jacobino como a la provincia, también hemos manifestado nuestra preocupación sobre el estado en que vino a inaugurar la obra. Y en ese sentido, ¿qué respuestas han tenido durante este tiempo? No, hasta el momento estamos esperando que los concejales de la oposición, en este caso, voten para pedir esos informes. Hoy está en comisión y sigue estando ahí, lamentablemente, por pedidos que tienen que ver al cuidado de nuestros vecinos. Y además, con respecto a esto que te mencionaba, de las cámaras empresarias, Zona Franca y distintas compañías que forman parte de la industria siderúrgica y también se le hará, están pidiendo a estas cámaras y a estas empresas la culminación de obras. Así que es un reclamo no solamente del Ejecutivo local, desde el Legislativo, desde el Consejo Municipal, a través de Borbichín y Borbata, sino también ahora el pedido de las asociaciones empresarias para la culminación de obras. Hay que recordarle que las obras están totalmente paradas y hoy, ya a mediados de mayo, no tenemos ningún tipo de respuesta al respecto. Y después tiene que ver con esto que te mencionaba, del recorrido que estamos haciendo a las instituciones y centros jubilados, bueno, también estamos pidiendo una audiencia del Senador Giacomino y con los centros jubilados sobre lo que tiene que ver una problemática que tiene que ver el servicio eléctrico, que tiene que ver a EPE, que muchos de ellos vieron acrecentado su valor de las facturas de energía, entre ellos más de tres veces el valor que venían pagando, el jubilado nacional estaba pagando 30.000, hoy le viene 100.000 pesos, y así como el 2 de septiembre, distintas, digamos, asociaciones sin fin de lucro, entonces estamos pidiendo que el Senador Giacomino presente un proyecto de ley para, bueno, para tener una tarifa diferenciada para las asociaciones civiles que hacen tanto por esta ciudad, y bueno, ni hablar del centro jubilados que están en un estado alarmante en su situación, no solamente lo que cobra un jubilado nacional o de ANSES, digamos, de lo que hoy cobra que son 190.000 pesos, sino ahora que las asociaciones de centros jubilados tienen que pagar tarifas abruptas que no pueden afrontar. Estos son los pedidos que vamos a estar tratando hoy en la sesión de hoy día miércoles.